Hola, bienvenidos a la serie de videos de la clase de genética de poblaciones, la sección de prácticas e informática. Muy bien, el primer tema va a ser configurar una máquina virtual para tener los recursos que vamos a necesitar para hacer los análisis en este curso. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es googlear, vamos a buscar VirtualBox. VirtualBox es una máquina virtual muy popular, entonces no deben de tener problemas en encontrarla. Damos clic. Esta máquina virtual está para todos los sistemas operativos. El primer link que vamos a ver, o el más grande, va a ser el de la última versión. Vamos a darle clic. Si ven, aquí están entonces las distintas distribuciones para los distintos sistemas operativos. Acá están las versiones anteriores, sin embargo, siempre vamos a preferir las versiones nuevas, que son las que se encuentran en la parte de abajo. Estas versiones son más robustas y tienen todos los parches. Entonces vamos a escoger la que sea adecuada para nuestro sistema operativo. La descargamos. Ya que la descarguemos, la vamos a instalar dándole doble clic. Y puede ser que les pregunte acerca de permisos. Les vamos a dar los permisos. Vamos a darle a todo que sí. Y vamos a permitir que se instale. Una vez que está instalada, la vamos a ejecutar. En este caso, bueno, es Linux. La ejecución es por medio de la línea de comandos. Pero en Macintosh en Windows debe ser dándole doble clic al ejecutable. Bien, les debe salir una ventana similar a esta. Lo primero que vamos a hacer entonces es darle clic en New. Vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a ponerle un nombre. En este caso le voy a poner mint-gp. Es el nombre que le vamos a poner. Y vamos a cerciorarnos de que aquí sea una distribución Linux que sea de 64 bits. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos aquí a establecer la cantidad de RAM que queremos. Vamos a empezar con 4 GB en RAM. Obviamente esto depende de la computadora. Pero bueno, yo les sugiero que ustedes intenten con 4. Esto se puede cambiar después. Así que si tenemos problemas, podemos cambiarlo posteriormente. Ok, vamos a dejarle aquí 4. El siguiente. Aquí vamos a decirle a nuestra máquina virtual en dónde está el disco duro que ustedes descargaron de la liga que les proporcionamos. Entonces lo ponemos aquí en A. Ustedes tienen que saber en dónde lo guardaron. Guárdenlo en una carpeta que ustedes sepan. Bueno, no lo dejen en las descargas. Pónganlo en una carpeta que estén seguros dónde está. Por ejemplo, yo lo tengo aquí. Le damos clic. Y listo. Ok. Muy bien. Y vamos a seguir. Ya está prácticamente la máquina virtual. Le hicimos en Create. Y bueno, ya está. Antes de empezar vamos a revisar algunos settings para que funcione mejor nuestra máquina. Ok, le damos aquí. Aquí, bueno, tiene que decir Linux y tiene que ser 64 bits, lo que ya hemos establecido. Aquí son los gigas en RAM. Los podemos, nuevamente recuerdan que esto lo podemos cambiar. Lo vamos a dejar así, como lo pusimos. Aquí vamos a ponerle dos procesadores. Las computadoras de ahora tienen más de uno. Vamos a ponerle en este caso dos, pero esto nuevamente va a depender de nuestra computadora. Vamos a ponerle dos. Lo podemos cambiar después. Clic aquí. Es importante. Y listo. Esto tiene que estar así. Esto es por default, pero bueno, revisen que esté de esta manera. Luego nos vamos a ir a la red. Ok. Y aquí en la red vamos a ver que esté esto así como está. Por default. Pero debe estar marcado. Ok. Chequen que esté así. Y finalmente nos vamos a ir aquí a esta sección. Aquí el video. Vamos a subirlo a 128. Y listo. Ok. Muy bien. Ya está lista. Vamos a comenzar. Generalmente se tarda entre uno y dos minutos. No debe tardarse más de cinco minutos. Si ven que se tarda demasiado, quiere decir que hay un error. O si ven que se queda un cursor parpadeando, quiere decir que hay algún error. Entonces vuelvan a empezar. O comuníquense con nosotros para solucionar el posible problema. Ok. Lo primero que tiene que salir es el logo de la distribución de Linux que vamos a ocupar. Muy bien. Y ya empieza. Muy bien. Pues ya tenemos entonces nuestra distribución de Linux. Esta de hecho ya es funcional. Puede ser que si ustedes la dejan, se va a cerrar la pantalla y les va a pedir un password. Ingresen el password que nosotros les mandamos. Es muy sencillo el password. Ténganlo también en mente porque lo vamos a ocupar después. Ok. Muy bien. Ya lo tenemos. Entonces, como les decía, esta distribución es totalmente funcional. Por ejemplo, aquí está la foto de mi perro. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a darle clic. Aquí está. Miren, se los presento. Muy bien. Muy bien. Ya que esté, vamos a cerrarnos también de que tenga conexión a Internet. Le damos clic aquí en el icono de Firefox. Ok. Muy bien. Tiene conexión a Internet. Vamos a meternos a este sitio, Admixture, que es uno de los programas que tiene ya instalada su distribución. Ok. Está funcionando bien. Tiene Internet. Y ahora vamos a instalar el Guest Additions, que es un paquete auxiliar que va a mejorar la experiencia que vamos a tener con nuestra máquina virtual. Ok. Le damos clic en Devices y nos vamos hasta abajo y le damos clic aquí. Dejamos que pase un ratito. Lo que va a hacer es estar descargando el paquete y debe salir una ventana que nos va a avisar que ya se descargó. Espera unos momentos. Aquí está. Vamos a cerrar. Y luego nos vamos a ir al menú y vamos a reiniciar nuestra máquina virtual. Ok. Aquí, clic aquí y reiniciamos. Muy bien. Lo primero que van a notar es que puede haber un cambio en las dimensiones de la ventana gráfica. Esto es normal. Es parte del Guest Addition, de este paquete auxiliar que les comento que acabamos de instalar. Entonces, vamos a esperar. Aquí está. Ok. Muy bien. Ya con el paquete instalado y con este paquete auxiliar, ustedes van a ver que, por ejemplo, podemos cambiar el tamaño de la ventana gráfica y automáticamente se va a ajustar nuestra máquina virtual. Esto es bastante útil, sobre todo cuando nosotros queremos hacer varias cosas, entre ellas utilizar nuestra máquina virtual, nos va a permitir hacerlo. Vamos a darle clic aquí y otro acá. Esto va a facilitar aquí para el intercambio de archivos entre la máquina virtual y el sistema operativo hospedero. Con esto podemos intercambiar nuestros archivos únicamente jalándolos. Bueno, ustedes no alcanzan a ver, no se alcanzan en la pantalla, pero esto nos permite hacer esta interacción entre nuestro sistema operativo y la máquina virtual. Pero, bueno, finalmente la interacción realmente va a ser vía internet, ¿no? Podemos darle clic aquí. Miren, es la línea de comandos. Y, pues, váyanse familiarizando con el Linux porque es lo que vamos a utilizar en el resto del curso. Entonces, eso es todo y chao.